Una amplia agenda de actividades desarrolló en la ciudad de Trujillo el magistrado del Tribunal Constitucional Gelder Domínguez Aro, director general del Centro de Estudios Constitucionales, la misma que se inició con una conferencia magistral en el Colegio de Abogados de la Libertad, donde expuso sobre la jurisdicción constitucional y los 30 años de la Constitución de 1993. Mientras que en horas de la tarde participó en el marco de los Lunes Jurídicos que desarrolla la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo en la Conferencia Magistral Tribunal Constitucional y los 30 años de la Constitución de 1993. En horas de la mañana, el magistrado Domínguez participó en la inauguración del Centro de Servicios Jurídicos Teófilo y Drogo Delgado en la Torre UPAO en la urbanización Natacha Alta, donde asistieron la rectora, doctora Yolanda Peralta Chávez y los vicerectores, doctores Luis Serna Bazán y Julio Chang Lam. Tribunal Constitucional El número 2 bill electric Poz 員 At time Itas Ita mi I Es enfermed A Gracias.